¡Wow! ¡Hola cositas guapas! ¿Qué tal vais? Mi nombre es Niki Cupa. Estamos aquí una vez más y nada más ni nada menos con... ¡Tangarompa Dispare Time! ¡Oh Dios santo! Ya había pasado un buen rato desde que había hecho las reacciones y la verdad es que no había ninguna noticia de ella sobre ello. Lo lamento mucho. Vinieron reacciones de Geluba Boss, vinieron muchas otras cosas que quería hacer entre medios en el canal y ese tipo de cosas y... ¡No dio tiempo! No tengo mayor excusa. ¡Lo siento mucho, chicos! ¡Ja, ja, ja! Lamento bastante. Aún igualmente hay cosas, sin la menor duda, que quiero continuar haciendo en el canal, etc. Y entonces os puedo asegurar que habrá. Pero ahora estábamos tan cerca, de hecho, de estar en el punto donde se quedó Niki Cupa Dispare Time que no me puedo creer que me haya tomado tanto para ponerme aquí en estos momentos y ver los siguientes episodios. Como dije en su respectivo momento, vamos a tener unos dos últimos episodios, video reacciones, del Dangarompa Dispare Time. El día de hoy vamos a ver dos de los episodios del capítulo 2, el 8 y el 9, para ser específico, donde ya va a ser todo el inicio del juicio, la investigación, etc. Y luego ya, pues, iremos en el siguiente episodio de video reacción con los dos últimos videos de Dangarompa Dispare Time. De una vez más, muchísimas gracias por acompañarme en todo esto. Es gracias a su apoyo, honestamente, que continuamos en adelante haciendo estas pequeñas cosillas y disfrutando de Dangarompa. Anyways, el anterior video reacción y demás me dejó destrozada a niveles que I wasn't expecting it. Y ahora venimos con esto. No estoy lista, pero ahora debería ser la investigación antes de ir a la parte del juicio. ¡Vamos a ver qué verga pasó! ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo nuestra muchacha acabó en esa situación? El momento de descubrimiento de cadáver aparte de esa escena, ¡that was terrifying! Eso más que una hueá de descubrimiento de cadáver de un Dangarompa normal, ¡wey! Parecería algo sacado de una película de terror. Le dí a una tecla que no debía. ¡I'm sorry! Todo lo que brilla. Es así como se llamaba el cap... ¡Oh, my God! ¡Esto es cruel! ¡Esto es cruel! ¡No importa cómo lo miras! ¡No importa cómo lo miras! ¡Ay, my God! ¡Aparte de esa manera! ¡What the hell! ¡Ay, bebé! ¡Oh, my God! ¡No esperaba que se fuera a ir tan pronto también, debo decir! ¡Debo decir que no esperaba tan pronto! ¡Oh, my God! ¡Sí! ¡Tú cállate! ¡Fuiste el pinche coquichi, wey! ¡Pobre Eden, en serio! ¡Pobre Eden, en verdad! ¡What the hell! ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¡I'll do everything I can to help find a race killer! ¡Let's investigate together, Terrico! ¡No! ¡Uh-oh! ¡Bush, as always, Terrico! ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¡Pero ahora mismo, no puedo garantizar que no eres el matrimonio! ¡Nor puedes garantizar que no soy el matrimonio! ¡Es una herida de mentira de confiar a alguien más en un momento como este! ¡Ay! ¡Si me dejé a mí mismo que me tomara una vez más, ¡ah! ¡Tengo solo a mí mismo que me culpar! Haber escuchado, aparte, la voz así, honestamente, de Terrico, en ese momento, ¡ah! Se nota que tiene bastante culpa, sobre todo por lo que pasó a Mint con todo lo del primer juicio. Esto me gusta, me gusta bastante, que haya como un peso sobre los acontecimientos de incluso casos anteriores a tales niveles emocionales de un personaje. Te hace ver, en verdad, lo bien escrito que está todo esto. ¡Cállate! ¡Pinche weón! Eso también es un punto. ¡Desapoint! Honestamente, eso también es bastante cierto. No chance. Oye, me pregunto cómo se verá ella honestamente con... Sin la capucha y weas de ese estilo. I'm just saying. Cuando hay bastantes weas de un personaje recubriéndose o cosas así, siempre tengo como una curiosidad insana por saber más sobre ello. A ver, investigation time people. Bueno, eso no era difícil de ver. ¡Vaya por Dios! Me encanta como dice... ¡Just die! Como... ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Su cuello está fracturado. ¡Qué cruel! ¡Qué interesante! Es impresionante como Verónica parece que tiene más conocimiento sobre este tipo de cosas por las películas de terror y weas así que... LOL Teruco, la que no se pilla de nada... ¡De nadie! ¡Ja, ja, ja! Sí, está resentida y como... Todavía dolida por todo eso, ¿eh? Se nota muchísimo. ¡También es verdad! ¿También es verdad? ¿También es verdad? ¿También es verdad? ¡Manten una mente abierta! ¡Sed como yo! ¡Mente abierta, chicos! Bueno, tampoco quiero tratar de decir como que yo soy el mejor ejemplo de todos los tiempos, ¿vale? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡Au! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡I see, I see! ¡What the hell, Verónica! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuánto agresivo! ¡Oh! 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 Bueno, ya decía yo que veía ciertas cosas como en sus brazos o así. Pues no tenía tan mal ojo. Tal vez fue para atarla. Lo jodido de esto es que no nos dan ahora que lo pienso archivo monokuma. Bueno, soy acostumbrada al archivo monokuma y así, pero no nos dan algo verdaderamente como pista. ¡Wow! Sí, motivación. ¿Puede comentarnos? Es que no veo muchas más pistas. Tiene que haber algo más, obviamente. Pero no veo mucho. Creo que veo unas manchas en el suelo debajo de ella, Do. Tiene que haber algo tan troll, ¿verdad? No va a ser algo tan troll como eso. No, 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 no. No, you have to be kidding me. No, ¿verdad? No, 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 no. Eso es raro. ¿A alguien más no se le ha hecho raro eso? A ver, como uno pensaría es un pensamiento bastante lógico, pero de alguna manera viniendo de él no me da tanta confianza. Ajá, ok, entonces, si nos podría revelar. A ver... ¿Pero entonces para que nos distraiga para todo el demonio? Ay, Dios santo, por favor, láncenlo a una pared o a algo. Es verdad, incluso cuando nos pusieron la hueá del cadáver, también parecía como que las luces estaban parpadeando. Life es tan difícil. ¿Qué es eso? ¿Y eso? ¿Qué? ¿Por qué siquiera hay...? Entonces... ¡Uy, no eran manchas, eran peces! ¿Cómo? ¿Qué? Espera, 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 espera. ¿Entonces qué? ¿Quizá no murió aquí? ¡Ustedes dejen de pelear, por Dios, por unos pinches 10 segundos o algo! ¡Ugh, goodness! ¿Qué motivos tendría él para ir por Arei? ¡Dime! ¡Iba por ti, mamón! Entonces, posiblemente ni siquiera el asesinato fue aquí. A lo mejor el río aquel, el jardín aquel, ¿recuerdan? ¿Dónde... ¿Qué os habíamos visto a esos peces? Sí, el lugar de relajación aquel. ¿Se ahogaría ahí? Como a lo mejor podría haberse roto el cuello, o haber caído hacia el río, o el estanque, como sea que sería eso. Y luego fue llevada aquí. ¿Por...? ¿Por...? Ayúdame aquí, estamos en plena investigación. Bye. ¡Pues eso va a ser un problema! A ver, es verdad que podría haber sido cualquier persona, but... Nico aún nos oculta cosas. O al menos a mí me gustaría saber un poco más del personaje de Nico. Porque ese momento de flipe... ¡Fuera, no! ¡Fuera, no! ¡Fuera, no! Es un punto Sí, por eso mismo me refiero Tuvo que haber caído del río De aquel estanque o lo que sea que hay ahí Suena muy familiar, ¿verdad? Solo la fractura en el cuello es lo más notable Y las marcas rojas Vale, tiene que ser bastante claro Que ella ya debía de estar muerta En el momento en el que la trajeron aquí O sea que este ni siquiera es el lugar De la escena del crimen O al menos no el auténtico, me refiero Claramente arrastraron el cuerpo hasta acá También es cierto Mono TV, ¿qué onda? ¿Qué quiero decir? Hay personas que lo intentan Lo van haciendo, ¿eh? No lo retes You, uh, didn't kill a Ray Right, what? No No Ok, just Checking Fallen Don't play dumb Mmm, es justo No, 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 es justo Es justo No, la verdad me pongo en sus zapatos Es justo Yo estaría igual Oplanet Tú no lo has hecho, ¿verdad? 50 veces lo voy a arrancar El corazón con los dientes Maníacamente De eso me recuerda bastante A la referencia que era De lo de Oh my god No, me sale ahora El nombre de Troy to become human Que de hecho En pinche En pinches de Eden's Garden Hicieron una referencia Hacia ello En el momento No la capté No sé por qué Porque soy panoca Esa es la cuestión Carrusel No cosa que gira La cosa que gira No lo he hecho No lo he hecho Ni caso A Lace Wait Habrá una posibilidad Esto tuvo que venir de ella Esto tuvo... Sí, esto vino de ella El asesino El asesino O sea, fuera quien fuera Que decidió ir Y hacer esto Definitivamente acabó Empleándolo para el crimen Uy, como se está viendo Esto ya Uy, como se está viendo Pobrecía Pobrecía Ella solo quiere acompañar Y ayudar Pobrecía, no Déjale Demonios I... I... I think it's cool ¡Venga! ¿Hm? ¿Rose? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás dormido? ¿Rose? Aurei está realmente muerta ¿Está? ¿No? 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 ¿No has checkeded it out yourself? No I... I just... I just don't want to see another body ever again Oh... I don't want to find out what kind of corpse are I left It's easier for me to pretend that nothing bad happened and forget about everything tomorrow That's why I'm sitting here wallowing in my own guilt Unable to do anything helpful I'm being selfish aren't I? I begin You probably need me to draw a picture of the crime scene like last time That's something only I can do that can help everyone Ay Rose This is something o al menos esto es algo para mí esto ya va a ser algo que voy a ir comentando yo yo siempre pensé en verdad que siempre había algo en Dangarompa que a mí no me quedaba como muy claro o él comprendía el por qué verdaderamente porque desde mi punto de vista tú estás poniendo a jóvenes aquí forzándolos a asesinarse los unos a los otros ok y literalmente es imposible que no haya alguna persona o algún personaje que no acabe incluso súper descolocado de tantos cadáveres que haya tenido que ver o que no haya un efecto regresivo hacia ello este detalle me acaba de gustar muchísimo porque lo veo como súper realista y aún así puede seguir teniendo personajes tan carismáticos además como es un Dangarompa en sí details son detalles realmente que acaban marcando mucho una serie o que realmente te hacen decir voy a seguir mirando y esto es una de las cosas para que sigo mirando this part time me encanta me encanta Rose sorry oh what y ahora por qué what mi basura preciada nanny tiene un punto tiene un muy buen punto sé I mean a ver si es que al menos hay algo deberíamos ir por eso al lugar de relajación tendría que ser una de las mejores ideas porque definitivamente fue desde ahí donde empezó todo el cotarro o donde murió definitivamente ella that's for sure al menos para mí pinche mono tv no no yeah no so dos noches I see so cualquier contenido de papelera que haya algo sobre el asesinato va a seguir estando interesting tiene razón oye esos son dibujitos o weas que haya puesto Rose en algún punto sí como imaginaba es verdad wait I think aquí hay ciertas Suez que sin embargo me dan mucha confianza uy creo que se podría formar algo con los trozos de papel juntos parece haber incluso como una hora acordada se podría reconstruir incluso pone algo de playground de como el parque de de juegos creo que es una nota de quedada que creo que lo es entonces esto fue un asesinato organizado yo hello oh y eso are you stupid estos dos que buenos compas son eso no parece eso no parece como las ropas de o algo así yo quiero reconstruirla también pero truco no me deja joe macha entonces como piensas descubrir el asesinato y todo porque están vidas en juego aquí en ese caso oh oh eden quiere integrarse a la investigación déjenla pobrecilla teruco si si tienes razón es que muchas veces eso es cierto hay que al menos tener una cierta confianza porque si tratamos de hacer todo nosotros solos y sobre todo en una situación como esta no puedes hasta uno mismo tiene ciertas limitaciones oh me da las motivaciones ya están también oh well oh god genial aún por encima ahora oh de who pero ¿por qué estarían ahí no a ver un segundo sorry se me ha ido la música ah vale perdón por la molestia i'm sorry arreglidos técnicos que había que hacer pero ahora ya estamos vamos oh él no lo sabe fue por la zona de dentro de lo que cabe sí ahora está como que no pasó nada no fue por la zona de por ahí donde está incluso el ventilador ahora mismo even so oh wait never mind sí al menos no tenemos mucho tiempo ahora mismo el video se va a terminar pronto pusa pausa para ver el mapa why would I do that though ah quiero decir puedo ver claramente el mapa en lugar de relajación de hecho está justo enfrente del parque de juegos which a ver sorprendenos eso es verdad a ver así tenían ok 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 vamos a ir poco a poco aunque lo he detenido justo en un momento pero mi inglés is no problem generalmente para ustedes así que vamos a ir a ello este es el de Arié eres una asesina y no tienes remordimientos what a ver a ver existes para manipular a otros todos los demás existen para ser tomados ventaja de ello what nico tu cuerpo se está desmoronando pero tú seguirás negándote a comer o sea creo que estos no son los esto creo que va destinado a las personas que recibieron la wea char desde que la besaste tuviste miedo de que tu sexualidad arruinaría tus amistades esto va de una chica esto es alguna de las chicas uy este arturo ocultas tu nombre y es de nacimiento para pretender que tú no eres la hija de María Bela Rosales esto es claramente el secreto de de Jota que ya nos contó Levi chantaje rumores mentir robar hiciste todo lo que pudiste para arruinar las vidas de tu herman de tus hermanas esta tiene que ser definitivamente el secreto de Ari como el suyo definitivo por la historia que ya nos contó de fondo a ver esto es Sander aparentemente Sander incluso le pusieron algo siempre trataste la competencia con rudeza pero envenenarlos para para ganar era un poco demasiado lejos no es así what mean incluso también tú constantemente te estás culpando por la muerte de tus padres y hermanos no importa que no sea tu culpa eso solo no iba con ellos what aquí está Rose el que tenía tu madre está muerta siempre omites esa verdad why is that J tu hermano mayor murió pero tú no le recuerdas para nada esto es el secreto con el hecho de Charles que ya nos había comentado en uno de los episodios y este lo tenía maldita sea no logro ver demasiado bien muy chiquito Eden Eden tu hermana menor se suicidó por tu culpa tú nunca deberías haberla dejado damn esto suena fuerte who tú solo tomaste tu talento para distraerte de tu necesidad incesante de dañarte por diversión wey porque esto suena demasiado como Teruco esto me suena muchísimo a Teruco de algún tipo de manera además que yo siempre tuve la teoría que ese brazo que tiene vendado es literalmente suyo de eso a ver Verónica tú no es tú no eras un tú eras un niño desesperante morir una vez no fue suficiente así que intentaste suicidio tres veces what Teruco esto es lo del secreto de Rose que ya lo vimos Ace nadie te aceptó por tu identidad tú estabas constantemente esto es el secreto que ya conocíamos y fue dicho que era de Nico aparentemente David ¿cómo podrías incluso seleccionar qué secreto sería tu motivo? solo es casi todo lo que has hecho en tu vida es merecedor para matar el juego de la matanza es tu culpa ¿cómo? ¿cómo? como dice no sé cuál secreto es cuál esta pantalla solamente enseña quién recibió cada secreto tendréis que averiguar de quién es cada secreto por vuestra cuenta me in the god ¿por qué Sandra y Mina están aquí? ¿no están muertos? ¿cuál es el punto de darles una motivación a ellos? excuse me porque estaban daban un poco y a lo mejor ustedes se podrían confundir por eso leía que ellos oh my gosh think of the audience ah ¿no lo estás dando por nosotros MonoTV para más information? hay algunos que sí podemos determinar por ya lo vivido pero hay otros que claramente no tenemos ni idea ¿qué? pero por David ¿qué? ¿qué? la misma cara en serio estoy como ¿qué? este weón este monotv ¿qué está haciendo? ¿qué es esa cara y por qué? ¿what? ¿oh? tiene un punto en realidad es verdad es verdad es verdad no está como todos como todos los demás sí coincidía pero en el caso de David no como todos parecían tener bastante claro cuál sería su mayor secreto pero ¿ah? ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? no me gusta esto no me gusta cómo se está viendo esto ¿cómo hiciste eso, Do? si puedo preguntar ¿Nani? hay algo que me está preocupando ya solamente de haber soltado esas insinuaciones a David como no me termina de gustar ¿por dónde está yendo esto, chicos? I don't se nos fue se nos fue que triste la verdad o ¿sabes todos llegan a la conclusión y perdió a ver a ver si soy consciente o al menos creo que soy bastante consciente por ver la lista más que nada de los episodios está bastante claro para mí que creo que todavía no se ha puesto como lo que creo que debería ser el episodio final del capítulo 2, I think it didn't pero al menos lamentablemente por las miniaturas puedo ver claramente que hay un asunto con David aquí y ahora que se haya dicho eso me deja bastante intranquila la verdad, como oh no aquí algo huele fishy muy muy sospechoso oh man, vale nos queda entonces el último video para hoy al menos para estas video reacciones entiéndanlo, al menos así tendremos un último video de video reacciones de Dangaron Paddy Spur Time chicos, yo que queréis que le haga so, vale por ahora no tengo algo determinado honestamente, ni siquiera con las pistas ustedes que dirían honestamente de quien debe de tratarse el asesino y weas así en los comentarios honestamente porque esto siempre me interesa compartirlo con ustedes y sus teorías ahora, let's freaking go, ahora ahora sí el juicio aleluya que estos juicios me encantan muchísimo ya desde el primero que vi tan estilo V3 I love it me encantó muchísimo estoy dispuesta para ver que me tienen reservado con este me encanta como se ve el estilito medianamente como ha dado un cambio o es mi impresión quizá lo estoy pensando mucho pero es que siento que hay como un cambio de estilito no problemu No hay problema en ese caso Bueno, no hay problema, digo Pero todavía no tenemos algo certero Charles al menos se nota que sí está compuesto Ahora sí, porque no vio el cadáver Vale, tiene un punto Primero lo básico y a partir de ahí movernos en adelante It's trying Quizá para hacer engañar a los demás con el hecho de que se ahorcó O si no, ponerla de una manera bastante irónica Dado el hecho con la cuerda y este tipo de cosas Lo cual, seas quien seas asesino No, no, no fue la cuerda Tiene un punto Tiene un punto La hueona tiene un punto No vamos a volver a recurrir a la electrocución aquí, ¿verdad? Sí Es literalmente lo mejor que tenemos, honestly Ok, excuse me, excuse me Mi pareja necesita unas cosillas un momento Sorry, tantas interrupciones ya Damn También es cierto Lo mejor que podemos hacer Si es sencillamente que cada uno confiese Cuál es el secreto de quién y ya está Si Oh One more thing If you have any dumb comments Keep them to yourself Confesión de todos Ok What? Uh Vale Esa es de Rose Sí Como esperaba Será de Array Voy a reservarme ese Guay Oh, Verónica Come on You're not funny Nah ¿Cómo que? Nah Wait Le vi el motivo de Wait ¿Es Eden? ¿El motivo es de Eden? Nico Eso es el de Nico Ok Pero ella no quería como hablar con No, 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 no I'm getting warm Si fuera el último en decirlo ¿Por qué no? No Vale Ese es el de J Como suponía Ya había algunos Que podíamos decirlo de por sí What? El que tiene Rose Oh Entonces Este es el de Wit ¿Por qué se rodeó de gente muerta? Es verdad Sí, sí, sí Este es el de Charles Ok A ver Silencio Claramente ¿Cómo va a acabar diciendo algo? Oh my god David David, confiesa Dale Venga David David Es de Sander Great Wait, what? Entonces a él le tocó El secreto de Sander ¿Cómo sabía él que era? Bueno, tal vez tendría lógica Lo mejor lo hablaron en cierto punto Eso es cierto La pincha Verónica está loca Yo no entiendo Esta weona Está loquísima Me da miedo A veces esta weona ¿Qué te pasa? Me encanta Me encanta Como se está adelantando A los acontecimientos En verdad Porque es cierto Generalmente En Dangarón Tampas disueltas De 5 6 Cuando se trata Del juicio final Para vencer ya La mente maestra What? Sí Para Verónica Parece ser que sí Es verdad Uno de nosotros Básicamente estaba diciendo Que era un asesino Parece que Aunque de nuevo Yo creo que uno de ellos Es bastante claro Que no es de Teruko Oh oh It's okay Bien Ok Thanks Solo vamos a Feruko Uh uh Feruko Feruko Oh holy cow Is that really What your handwriting Looks like Oh it's terrible That's hilarious Feruko How do you read This chicken scratch Better question How do you expect Anyone else To be able To read this Oh man Feruko Ay Ay Elvin Chicos Por favor Que ya la están Rociando lo suficiente Don't waste my time Claro No debe de haber No debe de saber Escribir Teruko no debe de saber Escribir Porque no tuvo la fortuna De poder estudiar En una escuela Y demás No Chicos Por favor Entrémonos en esto Que es un juicio escolar Ay Por dios No No Gracias por dios No íbamos a necesitar Monote V Si no La que se iba a liar A ver Creo que vamos a necesitar Repasar eso Venga Solo muéstrenoslo ya Ok Si pueden Oh Oh god Pueden quitarme Sencillamente Las Güeyas Como Ok ok Voy a quitar los subtítulos Un momento Bien Vale Ehh Si Los que estén todavía En interrogación Es básicamente Los que no sabemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Básicamente sabemos Ocho La mitad de ellos Honestamente Y aún no sabemos Todos Still something Supongo Pero aún Necesitamos Más Pobre muchacha Hay alguno que podamos Este Claro Da la hueá de pausa Para que podamos Revisarlo Incluso nosotros Y sacar las conclusiones Supongo que sería Mucho más fácil Luego descartar Los otros De los muertos Si Nos basamos En los vivos Y demás Pero oye No es uno De los factores Importantes Quizás por lo que creo Ooooooh ¿Entonces es eso? Se están Desmoronando Pero Pero ¿Qué? ¿Cómo te hiciste? ¿Cómo te hiciste? ¿Era obvio? Sí ¡Ooooooooh! ¡Oh! No sabía Ese dato Yo no lo sabía Oh my god Tiene sentido Pero Come Hombre de Dios Que estás En los huesos En este caso Get off Your high horse Lol You know Oh ¡Le dio donde duele! ¡Le dio donde duele! Hay ocasiones En las que No sé qué hacer Con esta mamona Tiene bastante razón Y por otros lados Es como Your cray cray Eso es Cierto Me parece Curioso ¿Qué puede estar ocultando ella Que sea tan preocupante? Eden quería de hecho Hablar con la persona Que le pertenecía El secreto Eres un asesino Y no tienes remordimiento Uy Supongo que eso Va a ser como El típico plot twist Del capítulo 2 De uno de ellos Es un asesino Experimentado O algo así Pero su secreto Ya fue revelado Su secreto Ya fue revelado What are you saying? Wait Dios Ace Relaja Que entiendo el punto Por un lado Pero su secreto Ya fue revelado No, no tiene lógica Que le estés presionando Con esto Hypocrite Si la verdad Hasta yo estoy Un poco impactada De Como pasó Nico De esto A lo otro Tiene puntos Ay Demasiado acorralado Por lo que sucedió Demasiado acorralado Por lo que sucedió Con Ace Ay no A ver Sabía que en algún punto Esto sería algo Que tocarían Unpiddle I never thought Estás vivo Estás vivo Estás intentando Tener una vida Y tienes que aceptar Que algunas personas No te van a perderte Así fácilmente De nuevo Este es el tipo De motivos Por los cuales Estoy adorando Danganronpa This partime Literalmente Lo que acaba de decir Es verdad Es absolutamente Cierto Esto es Ah Um What do you mean What A ver Por el hecho De la cuerda Y el ahorcamiento La verdad Es que cualquiera Podría pensarlo Pero I have a photographic memory Think about it Oh Wait What Yep No pero Tal vez no lo sea Quiero decir Tiene una fractura En el cuello Alguien debió ir Y rompérsela Pero ¿Por qué? No It can't just be that No No puede ser algo De ese estilo Isn't it Oh Mingosh De nuevo La voy a Solo un Segundo I'm sorry Por las Interrupciones Jeez Hombre Pero un secreto Muy fuerte De ella Fue revelado Do Uno Bastante Severo En verdad I'm sorry But Aunque Sigo pensando Que no creo Que sea algo De esos niveles O se me hace Muy raro De veras Sería algo Como Un suicidio Asistido Y de veras Se seguiría Considerando Asesinato En dicho caso Como de Tener que encontrar A un culpable Y así A ver Quiero decir Tuvimos un caso Parecido Cuando se trató Del Dangarompa Libor No sé Si Algunos De ustedes Acuerdan De haber visto Esa serie Pero You know El monotv Mientras con esto Todo calladito Por cierto Ah bueno Me le preguntan Verdadero culpable Estaría cool De nuevo una vez más Tener culpables Múltiples Imagínate Dos personas Que colaboren En verdad O algo Eso sigue siendo Como uno de los sueños Para mi De Dangarompa Pero en un sentido De que Afecte enormemente De que ambos Sean castigados O algo ¿Lol? Pues Supongo que sí ¿No? Por Dios Es increíble Que ni siquiera La mascota Tenga alguna Pinche idea Sobre esto Tengo mis Eso es verdad Eso es cierto ¿Qué? Check it out ¿Eh? ¿Y eso es? Yo ¿Qué? 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 Claro Se va a revelar Ahora sí De golpe ¿No? ¿Qué? ¿Qué? I find that hard to believe Enough Sí, es cierto Estamos dando vueltas You're wrong Mmm Mmm Me pregunto si aún así Lo habrán puesto esto Por Algo ¿Sabes? Como tiene que haber Algún motivo detrás De por qué habrían puesto Un pedazón Que esté hablando Sobre un posible Cómplice That's true Y al ser tan vagas Las weas con MonoTV Como no dejar Las weas del todo claras La verdad es que Sí podría haber abierto Fronteras Para que algo como eso Hubiera sucedido Como una colaboración Solo para que no saliera A la luz el secreto But even so Como de igual manera Hay que encontrar Al único individuo Que haga Que haya No That's wrong All right Would never do that Teriko Back me up Wait what Me You're smart And you always know What evidence to use During the class trials So Find a way to show Everyone that they're wrong About all right How ¿Cómo probaríamos Algo así ¿Por qué me están dando Instrucciones? Deja un like Y suscríbete Espera No le he dado Un segundo Listo Ya le he dado El like Suscrita ya estoy Eso lo habrán podido ver Si correcto Que bien se nos da esto Verdad chicos High five Tuvo que ser atada Por ende Si realmente Estuviera dispuesta No habría necesidad De atarla En primer lugar Do we get it? ¿Ahora qué? Ja ja ¿Eh? En el fondo En el fondo En el fondo Es que Teruco Es un sol En el fondo Lo es Ay criatura Cuartada Si, si Vayamos por las weas Importante Chicos Ya Es un lapso de tiempo Demasiado Grande Demasiado Pero es imposible Que nadie La haya visto En tanta cantidad De tiempo ¿Verdad? Eso Haría tal vez Únicamente Al asesino El único Que llegó A verla Molotv Me encanta Como si Ahí flipado En plan De ¡Uhh! ¡Oh! El pescado ¡El pescado! ¡The fish! ¡This is it! ¡Fish! ¡Listen to me! ¿Seriously? ¡No! ¡No la veo! ¡Dato curioso! ¿No es que los usaran? No lo habrían quedado como para el río estanque de por sí Digo Dios santo, estos subtítulos Es completamente diferente del cuarto de computadoras Es muy absorbente Además hay mucha circulación de aire ¡Yes! Así que se secaría más rápido Yo no es como que usaran el agua Sino que sigo diciendo El cuarto de relajación Esa es la respuesta Sobre todo dado que esos peces Debían de venir de ahí ¡Bien! ¡Estamos avanzando chicos! Oh no ¿Esto dejó en mala posición de nuevo a Nico? ¿Maybe? ¡Oh! ¡Punto! Todo original Ajá Entonces sí Hemos podido reducir la hueá My fucking mother Ahora sí podemos discutir un poco más Sobre las coartadas ¡Yay! Sigue siendo horas en las que podríamos tener algo Sigue siendo algo Venga No me sean No me sean mames Waze I have to say ¿Mu... Mu... Pee Me... Ué What's with you? Lee Mea, muestra los frijoles Mea, compi de investigación Muestra Vamos, por Dios, Teruco Tranquila, tranquila Por Dios A ver, ¿qué tiene? ¿Qué? No, no me pueden dejar ahora En este cliffhanger ahora ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás brindando? Bueno, supongo que tendremos Que verlo ahora en los siguientes dos episodios Ok, no tengo muchas ideas Honestamente, David sigue siendo Un tema, la verdad, para revisar Bastante Y ahora se vienen los dos últimos episodios Que nos quedan De Danganronpa Dispertime Sí que espero que ustedes estén bastante dispuestos Como lo estoy yo De averiguar qué onda está pasando aquí Por desgracia sé que No está finalizado el segundo capítulo Desgraciadamente todavía Y aún siguen trabajando en ello Pero hay que tener paciencia y esperar I get it, honestly Al menos este domingo Si van a poder disfrutar de reacción de Dispertime Y ya para la próxima Definitivamente sí habrá Último episodio Al menos por ahora Claro está De reaccionando Danganronpa Dispertime Honestly Espero que lo hayan disfrutado mucho Al menos Yo no tengo muy claro todavía honestamente Pero David sigue siendo algo Que quiero presionar aquí antes de nada De cualquier manera Muchísimas gracias Como de costumbre Por todo su apoyo Y cariño Like, comentario Se agradece mucho Y les estaré viendo Y revisando Cuáles son sus teorías Y demás Cuando este video se suba Les adoro Gositas guapas Bye bye Boop